Comunicación de la Presidencia. Queridos ecuatorianos, sé que muchos de ustedes tienen miedo o preocupación ante el aumento de casos de contagios que estamos teniendo todos los días. Han sido días duros, días dolorosos. Mucho de ese miedo y desconfianza es generado por quienes no entienden que este es el momento del país y no de la politiquería. Lamento de corazón que aunque de gente que esté intentando aprovecharse del sufrimiento del pueblo, en la peor crisis de nuestra historia. Los ecuatorianos somos gente sencilla y humilde, pero no olvidaremos nunca a quienes cuando debieron apoyar quisieron destruir o miraron hacia otro lado. Pero también es cierto que las cifras de contagiados son alarmantes y aumentan día a día. En Guayas especialmente, el riesgo a contagiarse y morir de COVID-19 es cada vez más alto. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos aislarnos para que cuando nos volvamos a juntar no nos falte nadie. Tan solo aquí en Guayas, en los últimos días, se han detenido a casi mil personas por no cumplir con el toque de queda. Señores, esto no es un juego. Basta ya. No podemos seguir poniendo en riesgo la salud de nuestras familias. Casi el 74% de los contagios están aquí, en nuestra ciudad, en Guayaquil. Por eso tomamos la decisión de trasladarnos a este epicentro de la crisis. Como guayaquileño, les digo, no están solos. Estamos redoblando los esfuerzos junto a todas las autoridades de la provincia para enfrentar este virus. Tienen mi compromiso. Seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para evitar una mayor propagación. Pero sin su apoyo, todo será mucho más difícil. Nuestras fuerzas de seguridad están dando lo mejor de sí. Agradezcamos su labor y no les pongamos las cosas más difíciles, señores. Es la primera vez en la historia reciente de la humanidad que estamos sufriendo una crisis de esta magnitud. No hay sistema de salud en el mundo preparado para un problema de estas dimensiones. Potencias mundiales como Estados Unidos tienen más de 100 mil casos. Italia, más de 86 mil. España, más de 70 mil. Alemania, más de 55 mil. Es la hora de unirnos y no sacar provecho de la desgracia por la que estamos pasando. Todos estamos viviendo una gravísima situación. Todos tenemos familiares que se han tenido que quedar en el extranjero sin poder volver al país. Todos tenemos un hermano, un amigo o un ser querido que está contagiado. Sé que es difícil para muchos quedarse en sus casas. Pero tienen que entender que en estos momentos incumplir lo dispuesto por las autoridades es un acto criminal, un acto contra la vida. Nos hemos visto obligados a sancionar drásticamente, con multas y hasta cárcel, a quienes reinciden. Pero muchos aún continúan haciéndolo. Se los vuelvo a repetir. El mayor enemigo debe de ser el virus y no la desobediencia. Haremos lo que haga falta, como haga falta y donde haga falta. Se nos ha criticado controls y noticias falsas por cancelar desde el primer momento de la epidemia todos los vuelos comerciales nacionales e internacionales, garantizando que ningún ciudadano extranjero pueda ingresar al país por ningún medio aéreo, terrestre o marítimo y propagar más los contagios. Se nos ha criticado por obligar a que los ecuatorianos que ingresen al país deban de cumplir con los protocolos de aislamiento preventivo o obligatorio por 14 días. Hemos recibido golpes por ampliar el toque de queda desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana a nivel nacional. Incluso nos reclaman por obligar a que el aislamiento sea obligatorio las 24 horas para todos los ecuatorianos y que nadie pueda salir de su casa excepto una persona por familia para el abastecimiento de alimentos y medicinas. Inclusive recibimos calumnias por verificar personalmente que el equipo de salud tenga todo lo necesario para atender a los pacientes con COVID-19 y mostrarles nuestro apoyo, porque sin duda son ellos quienes tienen el mayor peso en sus hombros. Se nos critica por conseguir importantes donaciones internacionales como las de la República Popular China, confundiendo y engañando a la ciudadanía con cifras incorrectas. Nos han reprochado por querer incrementar medidas más severas. A quienes quieran aprovechar esta situación para seguir distribuyendo noticias falsas, para dañar a quienes estamos luchando día y noche por minimizar la propagación del virus y salvar vidas, los invito, sinceramente, utilicen esa fuerza comunicacional para construir, no para atacar. Ahora, nuevamente se los digo, ya basta, ahora no, ya habrá momento para esta bronca sonsa de la política. Hoy es el momento de luchar por el Ecuador. Eso sí les garantizo. Ninguno de esos ataques va a lograr que dejemos de trabajar por salvar vidas y sobre todo frenar la expansión del virus. Hemos ampliado desde el 28 de marzo la restricción de circulación de vehículos particulares. De acuerdo al último número de la placa, pueden circular lunes y viernes 1, 2 y 3, martes y sábado 4, 5 y 6, miércoles y domingo 7, 8 y 9, lunes y jueves el 0. La movilización está permitida exclusivamente para el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustible. Hemos contratado 497 nuevos médicos para atender esta emergencia y contrataremos los que hagan falta. Hemos destinado 69 millones de dólares a la compra de medicamentos, insumos médicos y equipamiento para atender a nuestros pacientes y proteger a quienes nos protegen, el personal de salud de nuestro país. Adicionalmente, están establecidos ya los próximos procesos de compra por alrededor de 115 millones de dólares para equipamiento de unidades de cuidados intensivos, equipos de bioseguridad, más pruebas y hospital móvil. Entregamos 500 trajes de protección en Guayaquil y vienen muchos más en camino. Logramos donaciones de diferentes gobiernos en equipos de protección, insumos médicos, y quería aprovechar para agradecerle particularmente al gobierno suizo y a la farmacéutica Roche por la donación de una plataforma de diagnóstico molecular que nos permitirá procesar cerca de mil pruebas diarias adicionales a la capacidad ya instalada en la ciudad de Guayaquil. En Guayaquil ha sido necesario incrementar permanentemente la capacidad de atención del sistema de salud pública y de la seguridad social. A las camas ya existentes antes de la crisis han sido aumentadas 306 camas de hospitalización normal, 162 puestos de las unidades de cuidados intensivos y 249 respiradores. Entregamos recientemente 120 respiradores en el Hospital Teodoro Maldonado. Cada respirador cuenta. Cada respirador es una vida que podemos salvar. Están desplegados todos los efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas en el país. Ya están disponibles 100 millones de dólares para préstamos quirografarios emergentes de hasta 2.500 dólares para afiliados y jubilados. Los clientes del BIES que estén en Mora podrán reestructurar y refinanciar sus deudas. Los bienes de garantía de préstamos prendarios no serán rematados y sus dueños tendrán seis meses para recuperarlos. Se ha otorgado una extensión de préstamos hipotecarios con el programa Reactívate, con hasta 18 meses de gracia y 30 años plazo, conservando el interés original. El MIES ha entregado ya casi 300.000 kits de alimentos a personas vulnerables en todo el país. Quiero aprovechar este momento para hacer un llamado a donar en la plataforma www.darunamanoecuador.com. Su solidaridad es necesaria, hoy más que nunca. Estamos adecuando espacios en coliseos amplios de Guayaquil, Daule y San Borondón para que pacientes asintomáticos o con síntomas leves de COVID-19 puedan realizar el aislamiento preventivo en sus cantones de residencia cerca de su casa y reciban la atención integral del personal del Ministerio de Salud. Por último y no menos importante, recordarles a todos que nunca toleraremos la corrupción, mucho menos en estas circunstancias. En el COE Nacional tomamos la decisión de que por primera vez en la historia de nuestro país las compras en emergencia puedan ser visualizadas en línea y en tiempo real. Esto nos permite sumarlos a todos ustedes como vedores que nos permitan transparentar los procesos ante la ciudadanía. A los proveedores de los insumos del área de salud, este no es el momento de hacerse millonarios. El país necesita todos esos productos y no vamos a permitir la especulación. Quiero también trasladar nuestras sinceras condolencias a todas las familias que han perdido un ser querido a causa del COVID. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para frenar el coronavirus, pero se los repito, ecuatorianos, no perdamos la esperanza y no ayudemos al virus a expandirse. Tómatelo en serio, Ecuador. Este virus solo lo paramos juntos. Si lo hacemos así, salvaremos muchas vidas. Sí podemos vencer al coronavirus. Juntos lo lograremos. Dios bendiga al Ecuador. El gobierno de todos.